tenemos el remo remo con la liga tratamos de dar vueltas sobre el pie las bandas y extendemos los pies para poder tener un mayor recorrido al momento de jalar cuando jalamos las ligas es ahí donde hacemos la fase concéntrica y cuando extendemos los brazos hacemos la fase excéntrica no se olviden que siempre el cambio de dióxido de carbono exhalamos en la parte concéntrica y inhalamos en la parte excéntrica aquí podemos manejar diferentes recorridos y diferentes estímulos aquí puedes hacer el agarre prono o lo que hicimos al principio el agarre neutro